Hoy borro tu memoria, tu contacto y todo tu video Llevo el final de esta historia, no te arrepiento porque ya no te creo Así que mi cabeza dando vueltas, no para por más que le digo basta Te robaste lo que sentía, bebé, y lo pusiste en subasta Tu fiel creyente, mil sueños me vendían Yo fui tu cliente, siempre era yo el culpable Y tú jugando a la inocente